Les voy a contar un cuento de una banca de usureros que buscando más dinero imaginaron con maldad. Un negocio maleante para robar con blanco guante y al enfermo ir a sangrarle y con su salud jugar. Jugar a ganar dinero con la vida del enfermo y si no da dividendos, que le lo cure su mamá. Si no paga el conveniente que se muere a esa gente, curaremos al prudiente. El pobre puede enfermar y acumularon riquezas agitando sus banderas y ataúdes de madera para el sector más popular. Pero un día multitudes vieron tantos ataúdes que mostraron inquietudes al poder y al capital. Las saludos de privado, quien se lucre es un sicario, lo deben pagar muy caro. Por higiene y sanidad. Y el poder disimulaba con mentiras y patraña, hasta que un pueblo con saña se alzó por su dignidad. Y murieron los gobiernos que maltratan al enfermo. Cómplices de tantos muertos, mueran ellos y ya está. Los hospitales privados, los negocios concertados, que especulan con dañados, deben acabarse ya. Y apartar las sucias manos de los derechos humanos, tu negocio sanitario es fuente de enfermedad. Se acabaron tus mentiras, se acabaron medias tintas, por una sanidad digna, pública y de calidad. Para el enfermo de cáncer, para el parto de una madre, para ortopedias y trasplantes, sanidad universal. Las saludos bien privados, quien se lucre es un sicario, lo deben pagar muy caro. Por higiene y sanidad, las saludos bien privados, quien se lucre es un sicario, lo deben pagar muy caro. Por higiene y sanidad.